Todos los estudiantes se conectan con sus países. El sur, tenemos la visión de llevar a la población hispana lo mejor en programación de su país, con información fresca, directamente desde el lugar de los hechos. Queremos agradecer a nuestros televidentes, ya que sin su apoyo, no hubiera sido posible llegar hasta donde estamos y hacer este sueño realidad. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Cómo haría que preparamos un especial? Estoy abierto, el joven. Decímelo porque me muero, si no me lo dices. Imposible. Yo duro que a mí no se dé cuenta de qué es lo que va a pasar. Dice que les han tomado las tortas que habían mandado a hacer para el matrimonio. Sí, señor. ¿Les partan las tortas? Por su fe. Parece que al maguito le comieron la lengua a los ratones. No, pero... ¿No creo que se sienten mejor? Sí, sí. Ah, y es de lo que están pensando. ¿Ustedes piensan que yo no quiero que inviten a mi familia a avanzar? Sí. No, no. ¿Cómo no voy a caer que conozcan a mi familia? Ellos son... encantadores. ¡Para allá! Entonces lo que tú quieres es que no nos conozcan a nosotros. Ah, mira, 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 compadre. Cuando uno está enamorado de una chica, lo primero que quiere es presentarlo a su familia. Es verdad. Es cierto. Y hasta lo que nosotros sabemos, Grace no los conoce. Pero si no los conoce todavía es porque todavía... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no se presenta la oportunidad. Estoy viendo lo mismo que Grace. Bueno, gracias por ver conmigo, señora Chávez. Nada, hijo. Bueno, entonces, ¿cuándo queramos? Bienvenida a los bebés, a los de Chick-Lyre. Bienvenida a los bebés, a los de Chick-Lyre. Estoy muy contenta de ser parte del equipo y que juntos vamos a lograr que brilles en el escenario. ¡Ah! ¡Está emocionada, está emocionada! En mí estoy muy tan nerviosa. ¡Sala, no, no, pés! ¡Quítalo, nervios! ¡Quítalo, ¡sa! ¡sa! Y ahí tiene galletitas y cafecito para que te sientas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No tengo más sentimiento! ¡El acudo del actor! ¡Nunca se ve en los ensayos! Es que necesito relajarme. Yo te voy a relajar sin mi trabajo, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? A ver... Tengo un poquito... A ver... A ver... La próxima vez viene con ropa de trabajo para el ensayo, ¿ok? Una parte de trabajo para lo uso, maya, necesito que te destines, que sientas, que puedas girar y poder expresarte, expresarte. ¡Ah, comencemos! ¡Eso! No, primero... Vamos a investigar el personaje. Necesito que... interiorices. Mar schwer... Gracias.